El agua en mi sequía Lo mejor de cada día A ti canto mi adoración Eres el sol que calentará A mi alma desmachada Por no poder vivir Eres la estrella más brillante La sonrisa más radiante El dueño de mi corazón Eres el descanso prometido El abrazo más querido Tú eres mi Dios Eres aquel a quien los ángeles del cielo Doblan sus rodillas y se rinden Todo lo exceso Lo más deseado Tú eres mi Dios Eres aquel a quien los ángeles del cielo Doblan sus rodillas y se rinden Todo lo exceso Lo más deseado Tú eres mi Dios Eres el agua en mi sequía Lo mejor de cada día A ti canto mi adoración Eres el sol que calentará A mi alma desmachada Por no poder vivir Eres tú La estrella más brillante La sonrisa más radiante El dueño de mi corazón Eres el descanso prometido El abrazo más querido Tú eres mi Dios Eres aquel a quien los ángeles del cielo Doblan sus rodillas y se rinden Todo lo exceso Todo lo exceso Lo más deseado Tú eres mi Dios Eres aquel a quien los ángeles del cielo Doblan sus rodillas y se rinden Todo lo exceso Todo lo exceso Lo más deseado Tú eres mi Dios Lo más deseado Lo más deseado Lo más deseado Gracias por ver el video.